Descubre en este vídeo los dos jugadores que podrán unirse al GER la próxima semana. Hasta el momento, el rebaño solo cuenta con un refuerzo, pero la próxima semana podrían haber hasta dos incorporaciones al plantel de Fernando Gago. Quédate en el vídeo hasta el final para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos todos los días. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos todos los días. Tras el anuncio de José Castillo como primer refuerzo rojinegro, Chivas de Guadalajara podría realizar nuevos fichajes la próxima semana, de cara al clausura 2024 de la Liga MX. El rebaño debuta el próximo sábado 13 de julio ante Santos Laguna, en el Estadio Akren, en el que también será el debut oficial de Fernando Gago como técnico rojinegro, tras la salida del serbio Belko Upaunovic luego de un año al frente. Pese a la rapidez con la que se resolvió el cambio en la banca, los fanáticos de Chivas ya miran con cierta preocupación lo que sucede en el mercado de fichajes, donde solo José Castillo es la única cara nueva hasta el momento. Con el torneo cada vez más cerca y un mercado que por ahora parece corto para el rebaño, en las últimas horas se han lanzado diferentes versiones que entusiasman a los aficionados. Los próximos días pueden ser fundamentales y la directiva que encabeza Fernando Hierro podría garantizar hasta dos refuerzos en diferentes posiciones. El primer refuerzo posible es Fidel Ambriz. El interés del rebaño por Fidel Ambriz también viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, ahora se podría concretar la firma, pues según el periodista Jesús Hernández, la directiva llegó a un acuerdo con Grupo Pachuca para quedarse con el 50% de su token a cambio de 5 millones de dólares, mientras que León se quedará con la otra mitad. El joven centrocampista podría suponer una gran inversión a corto y largo plazo. El segundo es el experimentado lateral izquierdo Jesús Gallardo. Sin embargo, este fichaje parece ser el más lejano, ya que hay otras negociaciones prioritarias y el rebaño debe llegar a un acuerdo con Monterrey sobre los detalles del acuerdo. ¿Quién crees que sería un mejor fichaje para Chivas? ¿Fidel Ambriz o Jesús Gallardo? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en las próximas noticias.